Bueno, yo creo que hay que estar contento, lógicamente, con esta tercera temporada, que al final fue el inicio de los tres primeros partidos muy difíciles, donde no habíamos sacado solamente un punto, no habíamos marcado gol y había muchas dudas en torno al vestuario. Pero, sin embargo, al final yo creo que hemos conseguido puntos suficientes como para ahora afrontar este segundo tercio de temporada con la misma ilusión que venimos haciendo ahora y en una posición que no nos hace relajar ni mucho menos, pero que sí nos hace ser optimistas de cara a sumar puntos cuanto antes para conseguir ese objetivo que todos tenemos en mente, que es otro de llegar a 50 puntos. Sí, bueno, yo creo que al final todo el mundo, si hablamos ahora mismo de la situación nuestra, en los últimos dos partidos sobre todo, ya cuando no hemos sumado, pues todo vaya a decir la falta de gol, ¿no? Yo creo que es una cosa que tenemos pendiente. Lo demás, bueno, pues ese equilibrio sigue existiendo. Hemos vuelto a perder un partido 0-1, como pasó con el Cade aquí en casa. Pero, bueno, yo creo que ahora mismo el equipo está bien, está trabajando con y sin balón todo lo que queremos y el otro día ganamos un 72% de posesión, al contrario, con un 28% o con un sí, creo que era algo así. O sea que el estilo y el modelo de juego que tenemos sigue siendo el mismo, pero nos falta esa finalización que el otro día, bueno, pues nos tuvimos afortunados, al igual que en Oviedo, que el equipo pudo haber sentenciado también la primera parte y no lo hizo. En cuanto consigamos enrachar a algún jugador nuestro de los delanteros, pues posiblemente el equipo tendrá más oportunidad de ganar, claro. Jugadores yo creo que están a un muy buen nivel, que en casa compiten muy bien, que los primeros minutos del partido lo hacen muy intenso, que se meten en campo contrario, que es verdad que fuera de casa quizás, pues bueno, no han sacado los puntos, que yo creo que podían haber sacado porque han hecho buenos partidos, pero sin embargo en casa es un equipo fuerte, que ha ganado partidos al equipo importantes y que, bueno, nosotros vamos a tener que hacer otra vez las cosas muy bien, saber jugar el partido, saber leerlo y saber dominar las fases que va a requerir el mismo. Por lo tanto, hemos trabajado bien, hemos preparado la semana igual que cualquier otra con la intención de ganar el partido y con eso vamos a ir allí, a pesar de, ya sabéis todos, de las bajas que hemos tenido en los últimos días, de la semana pasada, pero bueno, al final somos un equipo mentalmente fuerte, preparado y el TEC, el TEC esté quien esté, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, ser un equipo ganador e intentar tener los tres puntos. ¿Cuál es el primer objetivo? ¿Eres lo que estén? ¿Podrías llegar a hacer el punto? Sería fantástico, sí, sería fantástico y ese es realmente nuestro objetivo, sumar puntos cuanto antes para alejarnos lo más posible de la gente de abajo. Pero, repito, siendo realistas, sabiendo que vamos a tener que trabajar muy bien, y vamos a tener que ser muy efectivos, vamos a tener que controlar mucho las situaciones defensivas cuando no tengamos balón, porque nos enfrentamos a un equipo dinámico, un equipo con un perfil de jugador bueno en campo contrario y que, de hecho, lo está demostrando así en todos sus partidos en casa. ¿Iriome, Campillo, cómo están? ¿Están para...? Bueno, Iriome, la verdad que ya está entrenando con el grupo, lógicamente lleva mucho tiempo sin competir y, bueno, no sabemos si estará para jugar de inicio, pero sí, lógicamente, entre otras cosas, porque yo creo que no vamos a tener más, va a viajar a Lorca, pero bueno, Campillo no termina de encontrarse bien, de tener sensaciones buenas y, bueno, pues posiblemente se va a tener que quedar en casa otra semana más y no poder participar, a pesar de que el jugador lo ha intentado por todos los medios, porque es un jugador con un compromiso enorme con el equipo y quiere poner de su parte para recuperarse, pero de momento no está para el 100% para jugar y posiblemente no pueda viajar. No sé si tú lo percibiste o lo lograste en el partido del último día con Germáncia, una cierta desorganización, desbarajustia ahí arriba, quizás faltaba él como organizador. Bueno, no, no te creas, de verdad, yo en la primera parte, es verdad que el equipo rival no generó problemas, pero en la segunda parte, esta mañana hemos analizado el partido en el vídeo y hay una cantidad de ocasiones de golas de las que me dispuso el equipo terrible, de centros laterales, de juego por dentro y, lógicamente, Campillo es un jugador importante, está claro, pero por eso digo yo muchas veces, es que al final todos son importantes y, bueno, todos los que tenemos. Por lo tanto, no estaba jugando él, cuando Irión me estaba jugando no hacía goles, desapareció y quizás, bueno, me encontramos otra alternativa y ahora nos toca encontrar otra alternativa a Campillo. De momento, yo creo que el otro día Nico, la primera parte, estuvo bien hasta que se lesiona y ahora pues a buscar a otra o a otro, no nos queda más que ser optimista y saber que el que juegue lo va a hacer bien y esperar a Campillo que esté al 100%, porque de luego no voy a arriesgar para nada a un jugador que, lógicamente, tiene ilusión por jugar, pero no podemos perderlo para más tiempo. ¿Nico, Sergio? Sergio Díaz, bueno, pues la verdad que ha sido lo más duro de la semana para nosotros, es un jugador que estaba muy bien, que ya en los últimos partidos estaba teniendo minutos, quizás este, que era el que iba a tener más, pues se lesiona y, bueno, todo parece indicar que va a ser una lesión un poco de larga duración y, bueno, a esperar que confirmen todo, estará en Madrid con su equipo de procedencia, que es el Real Madrid y, bueno, las pruebas pertinentes se la están haciendo para ver qué tiene, pero Sergio de momento ya causa baja con nosotros, no sabemos hasta cuándo. Y Nico, bueno, pues Nico también está haciendo un esfuerzo por llegar, pero entendemos que tampoco va a estar disponible, así que, bueno, por eso decía, los que estamos somos vamos a viajar, yo de momento no tengo ficha, pero, bueno, esté quien esté, ya repito que tienen toda una ilusión por jugar y eso es lo bueno de este equipo y de este vestuario, que esté quien esté, van a hacerlo bien. No, 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 para nada, al final, y me ha ganado la circunstancia en la que el equipo va a viajar, yo no voy a tener que calentarme la cabeza para hacer la convocatoria, estamos los justos y con eso vamos a viajar, y voy viejo convencido de que lo vamos a hacer bien, por lo tanto, ha sido una semana difícil para preparar los entrenamientos, porque no teníamos festivos, pero eso nos hace fuerte y la verdad que estamos en buena disposición, predisposición en este caso, y valoramos y respetamos mucho al rival, pero nosotros vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, intentar ganar a un buen equipo en su casa y seguir sumando. ¿Polaco, misterio, está bien? Tampoco no, no, Polaco al final, yo creo que incluso peor que Nico Albarrazin, Nico a lo mejor tiene alguna posibilidad de poder viajar mañana, pero Polaco prácticamente cero, no creo que pueda entrar en la convocatoria, y bueno, pues al igual que todos los que hemos nombrado, al igual que Campillo, al igual que Albarrazin, al igual que Sergio Díaz, Sergio Gil, y la verdad que los trabajos, los servicios médicos nuestros, los fisioterapeutas, están a tope. No me gusta eso, pero también tenemos buenos profesionales en esa materia y estoy convencido que pronto lo van a recuperar a todos. No hemos querido pensar en eso, de verdad, no hemos querido pensar, porque ahora mismo tenemos efectivo suficiente y, por respeto a Sergio, que ojalá no pueda ser nada, pues no le hemos dado ninguna vuelta a esta situación. Lo que pasa es que es verdad que también está el mercado de invierno cerca y, bueno, pues si surgiera esta posibilidad y Sergio, desgraciadamente, tuviera esos problemas que nadie quiere que se den, pues a lo mejor no pensaríamos hacer alguna cosa, pero de momento nuestro objetivo está en preparar bien el partido del sábado e intentar ganar y luego ya veremos. ¿Cómo ha visto el ánimo del equipo? ¿Tantas lesiones? ¿Los partidos que se han tenido quizás pudiendo merecer más? Bueno, más que la verdad que hoy hemos entrenado otra vez fantástico. Hemos hecho un entrenamiento, para mí, de un equipo muy competitivo, con 16 jugadores en el campo, no teníamos más, porque los chavetes de filial ya están con el filial y eran los que estábamos. Y, sin embargo, hay gente como Nico, como Polaco, como Campillo, que os digo la verdad, están haciendo un esfuerzo por viajar mañana que yo casi lo veo inhumano, porque les duele, están jodidos y, sin embargo, están haciendo todo lo posible, dedicándole 24 horas para recuperarse. Y, bueno, la verdad que somos un equipo con una palabra importante y eso lo agradezco y eso al final se refleja en el campo, a pesar de que veo difícil que puedan llegar todos ellos. Bueno, como comentaba antes, el vídeo tiene muchos jugadores a los que visita, que es un equipo como el nuestro, que se acaba en materia realizadora, y es normal, ¿eh? Sí, bueno, un jugador que la verdad que ha jugado despacio, que interpreta bien lo que hace su equipo, pero no, como decíamos antes, tenemos jugadores muy importantes también, como Nando, como Noguera, un perfil de jugador dinámico que a todo el equipo no pueda hacer daño, pero hemos trabajado para contrarrestar esto y para hacer daño nosotros también. Al final vamos fuera de casa, que el equipo siempre ha competido bien, salvo el Tierra y el Granada, por lo tanto tenemos que ser optimistas y, bueno, y confiar plenamente en que vamos a hacer las cosas como preparado para conseguir anular su juego ofensivo, que es bueno, y preparar el nuestro, que también es muy bueno.